Calor, doblia, jamón, y cuando ya entro por la puerta empecé a sentir calor Sentí volar, la, 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 todo en home cal No importa que ya tenga veintitrés y apenas seis Se meizaron los dedos, aunque no sabían Sancar y de pierna muy rápida Corría con ellos de este señor Pero aquellas piernas sufren una epifanía Oh, 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 nos vamos a llorar La, 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 la luna a viajar Y como conejita ella se va a disfrazar Me quedaba por las tardes, me portaba mal Sé que soy un hijo malo Escribí miles de cartas, me volví un profesional Pero mis amigos me empezaron a margar Lo que son buenas noches, ese es, oh, qué genial Pero que alguna noche te puedes tragar Oh, 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 así me di cuenta La, 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 que buena madre Y cuando estoy en las clases no puedo evitar Imagíname que los que suelva gozar Alguien era maestra con las piernas Oh, 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 de primero a sexto La, 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 hasta dos cada sexto Su cara pegaba en los cantalos Que mi madre venía de ropa interior Una mañana, el último día de escuela Quería que la maestra firmara mi playera La fui siguiendo y se metió por una puerta A la choza del conserje que limpiaba la escuela Oh, 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 mi corazón La, 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 le bajó el pantalón Y de repente Oh, no Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones perdidas en este programa Son exclusivas responsabilidades de quien las emite Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias Efectivos y prácticos tips para tu negocio Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos Este viernes, viernes alegre Porque ya prácticamente estamos arrancando fin de semana Bienvenidos a Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Gracias, gracias, gracias a todos los que están Escuchando Y bueno, viendo también las redes sociales Este programa Gracias a todos por estar aquí con nosotros Y bueno, ya estamos empezando Empezando el mes de febrero Nuestro programa número 4 del 2021 Y hoy tenemos un programa muy bueno Vamos a hablar Vamos a hablar de un tema que es muy importante El tema de la creatividad Y nada más recordarles Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX Pueden seguirnos a través de la página de Facebook De Proyecto Radio MX A través de la página de Internet A través de YouTube Y obviamente también a través de la página Grupo Facebook De Let's Talk Marketing Radio Así está descrito en el tema de lo que es Facebook Y Let's Talk Marketing Y bueno, les doy el teléfono en cabina Para las personas que quieran hablarnos 5564-188280 5564-188280 Si quieren también en el chat Por ahí podemos estar viendo Qué es lo que nos están comentando Tenemos la línea abierta para todos ustedes Y el día de hoy en Let's Talk Marketing Vamos a hablar de algo clave e importante Que es la Qué tan importante es el pensamiento creativo En este mundo de marketing Tal vez a veces las personas Llegan a pensar que La creatividad solo se visualiza Cuando tienes a una persona En una agencia de publicidad Dices, bueno, me está generando creatividad O alguien que tiene alguna otra actividad Especialmente para desarrollar Ya sea cosas interesantes Horas de lo común Chuscas, etcétera O que realmente hagan un engagement O una relación fuerte en la parte emocional Películas, programas de televisión Etcétera, etcétera Pero no Hay algo bien importante que Dentro del mundo del marketing Siendo uno Marquetero O Habiendo ingresado de una carrera Como marketing Algo bien importante Uno de los Diversos aspectos que tenemos De alta relevancia es El desarrollar un pensamiento creativo Así como tenemos que desarrollar Un pensamiento estratégico Un pensamiento crítico El pensamiento creativo O el tema de la creatividad Es algo sumamente relevante Importante para todos Los que nos dedicamos a este trabajo ¿Por qué? Porque básicamente La creatividad El sumar El construir un hábito Y un desarrollo De pensamiento creativo Genera Genera ese esquema De comenzar a trabajar Y visualizar de manera diferente Los retos Los problemas Las oportunidades O las amenazas Que tengamos en el mercado Con un producto Con un servicio O con el negocio Que estemos nosotros Desarrollando Entonces Aquellas personas Que Tienen un negocio Y dicen Oye ¿Qué hago? O quiero desarrollar un negocio Es bien importante También ¿Por qué no? Como dueños El generar un desarrollo De pensamiento creativo Para que podamos nosotros También tener Esa Aliciente Y darnos una guía Del por qué Pero vamos a establecer Que es creatividad ¿No? La creatividad En marketing De repente Algunos colegas Algunos marqueteros De repente dicen El tema El contexto De think out of the box ¿No? Piensa fuera de la caja Que es literalmente La traducción Pero es pensar diferente Ese think out of the box Es algo que Todos aquellos Que nos dedicamos A este negocio Tenemos que tener muy claro Les voy a platicar ¿Por qué? Yo soy responsable De una marca De un producto De un servicio Y quiero comenzar A trabajar Con mi agencia De publicidad Porque vamos a hablar De la comunicación Si yo como responsable Del área de marketing Dejo toda la responsabilidad Y no hablo de creatividad Del comercial Hablo del contexto De beneficios Y valores de producto Lo único que voy a hacer Es administrar Lo que está haciendo La agencia Y recibirlo Obviamente ellos trabajan De una manera detallada Y ardua En base a todo Lo que estructuramos Como especificaciones Pero si nosotros No tenemos esa habilidad creativa Y esa apertura De cómo solucionar problemas Y que se refleja En todos los momentos De nuestra vida Vamos a ser menos críticos O menos objetivos A la hora que nosotros Tengamos que evaluar Una propuesta De una agencia Ya sea De una De una actividad Publicitaria De una actividad Promocional O llámese lo que se llame Inclusive Cuando llegue un proveedor A vernos Para ofrecernos un producto O un valor agregado Para nuestro producto Entonces si bien es cierto La creatividad A grosso modo Como la entendemos Antes de procesar Todo este asunto Con marketing Ha ayudado A la evolución Del ser humano Y la creatividad La creatividad viene Desde que el hombre Es hombre Y comenzó Con todo el contexto Del invento de la rueda El descubrimiento del fuego El desarrollar Comodidades Y valores agregados Para que su vida Fuera más placentera Toda esa evolución De esos miles de años Que llevamos En este En este planeta Nos de por consiguiente Lo que estamos viviendo El día de hoy Pero entonces ¿Qué pasa con el tema De creatividad? ¿En dónde soy útil? ¿O en dónde mi creatividad Es útil? ¿Y dónde no es útil? Después de Todo este proceso Que hemos tenido Los últimos 20 años O tal vez 30 En donde nosotros Hemos encontrado Que las grandes marcas Las grandes corporaciones Y todos nosotros También hemos contribuido A ello Que la explotación El extremo De algunos Algunas recursos naturales Y hoy por ejemplo Tenemos los resultados Que es una contaminación En los aspectos Que ustedes quieran Es un ejemplo De que la creatividad Ha evolucionado Desarrollo empaques Plástico Se crea Se descubre O se encuentra el petróleo Se construyen automóviles Se construyen productos De plástico Se construyen productos De lo que ustedes quieran Y la creatividad Ha ayudado A que la evolución O a que Todos aquellos recursos Sumen al beneficio Del ser humano Obviamente hoy Después de que vemos La película Y siempre que se ve La película posterior Decimos Esto se hizo bien Y esto se hizo mal Independientemente Del resultado De lo que ha sucedido A nivel histórico Es un hecho Que hoy En esta era Estamos corrigiendo Y tomando en cuenta Todos aquellos puntos Que son relevantes Para que nosotros Sigamos Construyendo A través de nuestra creatividad El que tengamos Mejores productos Mejores servicios Y obviamente Cada era O cada época En el tono Y la nota Que requiere Cada una De las Herencias culturales Que tenemos Por ejemplo Hoy Que estamos Con el contexto De cuidar la ecología El tema Del medio ambiente El tema De ser más eficientes El tema De ser De utilizar O hacer reciclados Pero todo A eso Conlleva también A construir Una manera De pensar diferente Y desarrollar Habilidades diferentes ¿Para qué? Para seguir siendo Vigentes En el contexto Del desarrollo De productos De servicios O bien De tener un negocio Que camine De la manera Más efectiva Radical El tema Por ejemplo De hoy Con una pandemia Que hace 100 años Aproximadamente Que no teníamos una Y que hoy Los que vivimos Esta pandemia No habíamos vivido Algo igual Y que con todo Este contexto De cambios Lo que nos están Dando por resultado Es obviamente Cambiar El chip La forma De pensar Y obviamente No nada más De los que consumimos Sino también De los que desarrollamos Negocios Y de los que vamos A hablarle al consumidor Para que nos voltee a ver Y que compre Nuestros productos Pero para entrar En detalle Vamos a ir A un corte comercial Muy rápido Dos minutos Estamos fuera del aire Regresamos Y ahora sí Vamos a hablar En contexto Qué tan importante Es la creatividad En el asunto Del marketing Y cómo Desarrollar Ese pensamiento Creativo En beneficio De este Honorable trabajo Que es el marketing Regresamos Después de un corte comercial Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes A través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social No se vayan Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada ¿Estás cansado de fingir? Mmm O llevar una vida doble No Desiníbete Sal del closet Destápate Quítate el esmalte ¿Qué? Escúchanos todos los viernes En punto de las 8 de la noche Entre roomies Un espacio creado para ti Por Proyecto Radio MX Punto Com No te pierdas Todos los lunes De 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos Con Luis Triana Programa de emprendedores Para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Nosotros somos Conciencia colectiva Un espacio para todas las voces Acompáñanos a descubrir Las inquietudes de una sociedad En constante cambio y crecimiento Junto a Sandy O'Donnell Y Pablo Dávalos Los esperamos los lunes De 6 a 7 pm En Proyecto Radio MX Punto com Síguenos en nuestra página de Facebook Como Conciencia Colectiva Y en Proyecto Radio MX Con sentido social No te quedes En Fuera de Lugar Todo lo que quieres saber Sobre el ancho mundo Del deporte Lo encuentras aquí En Gala Deportiva Todos los lunes De 4 a 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX Los esperamos Bien, ya estamos de regreso aquí En Let's Talk Marketing Estamos hablando de la importancia Del pensamiento creativo En este mundo de marketing Y bueno, lo que les estaba yo platicando Antes del corte comercial Era que la creatividad Es un factor clave En la evolución y satisfacción De necesidades A nivel personal Familiar Social Global En todos los ámbitos Y sentidos Entonces, tomando en tema ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad De generar nuevas ideas O conceptos Todos ten nuevos Nuevas ideas Nuevos conceptos Nueva forma de De revisar Cómo trabajamos Cómo trabajamos O cómo tenemos Nuestra vida Común y corriente Y obviamente El objetivo es Generar soluciones Originales A un mismo problema Cómo le doy la vuelta Y ahí vamos a comenzar A entrar en terrenos Interesantes Cuando yo tengo La misma El mismo producto Hay veces que a la gente A los productos Le dicen commodities En el mundo del marketing En el mundo del negocio De consumo Se hablan de commodities Y son productos Aquellos que son iguales Que tienen fórmulas similares Y que lo único que cambia Es la fórmula Perdóname El empaque Pero la fórmula Es prácticamente la misma Venden lo mismo Entonces Cuando yo tengo Un producto Que es un commodity Para vender Y yo tengo Un negocio nuevo Y que digo Voy a vender Camisas Y las camisas Son iguales A las que venden Las marcas grandes Comienzo yo A tener que entender Qué voy a hacer Para poder vender Esas camisas El reto es Que si yo vendo Las camisas Del mismo color Del mismo diseño Con el mismo precio Con la misma situación Que el competidor De enfrente Tengo grandes desventajas Soy nuevo en el mercado El otro ya tiene Rato en el mercado También establecido Y lo único que va a pasar Que voy a ser parte Del panorama Es cuando uno comienza A desarrollar ese tema De qué voy a hacer Para que mi camisa Se venda Cuando yo vendo Prácticamente lo mismo Que el de enfrente Y comenzamos a generar Y desarrollar habilidades Para entender Que no nada más La camisa per se Es la que puede venderle Al consumidor final Y ahí hablamos De toda la bitácora De elementos Que integran Ese tipo de producto Que vendo Que por ejemplo Es el empaque El empaque exterior El diseño El diseño gráfico Que tiene ese empaque Tal vez es llamativo Tal vez tiene cosas Que yo instalé Diferentes A lo que La otra camisa De enfrente Vende convencionalmente Y así nos podemos ir Característica Por característica A lo que se refiere Del exterior Y del contexto Adicional De lo que es La camisa Hablamos de comunicación Hablamos de distribución Etcétera Etcétera Pero antes de eso El tema es que yo Tengo que generar Para llegar a ese tema De un pensamiento creativo Nos tenemos que volver Algo así como Expertos En la materia De lo que yo voy A trabajar A negociar A vender A comercializar ¿A qué me refiero? Si yo no conozco El contexto completo No tengo la información Completa De ese mercado Si es la camisa O si es algún producto De consumo O alimento Si yo no conozco Lo que haya A mi alrededor Donde voy a vender El producto Hablo del contexto Ambiente ¿No? El lugar El nivel socioeconómico En el que está establecido Ese lugar donde voy a vender El tipo de gente Al que voy yo a venderle O estoy interesado A venderle Y además ¿Cómo es mi competencia? ¿A qué precios venden? ¿Cómo está la estructura? Y eso es la información La investigación Y el contexto completo Para decir Conozco perfectamente Cómo se mueve este mercado Y es por eso Que me atrevo yo También A desarrollar Una nueva marca Un nuevo producto Un nuevo servicio Etcétera Que obviamente Destaque en el mercado Para generar Un pensamiento creativo Hablando de un contexto Que valga la pena O que me dé suma Tengo que tener Esa información Porque puedo ser yo Muy creativo Acoto Puedo ser muy creativo Tener un pensamiento Muy curioso Aquí en México La gente dice Soy creativo Porque manejo El doble sentido Pero más allá de eso El tema es Para tener una creatividad Efectiva Contundente Tengo que conocer Perfectamente El mercado Al que me estoy Mantiendo Y obviamente Aprovechar Ese desarrollo De habilidad De tener una creatividad Y poder visualizar Cómo le doy una solución A un cliente De una manera diferente Y ayer hablábamos Del tema De ver O solucionar De una manera Original O diferente Y eso comienza A construir En el consumidor Una identidad Con ese producto Que habla diferente Si es que dice Oye Si quiero venderle Una camisa A un joven O a un adulto mayor O a un adulto Ejecutivo ¿Qué tipo de producto Estoy vendiendo? Conozco perfectamente Ese tipo de gente Sé perfectamente Dónde está el rango De precio Donde se maneja Toda esa información Es valiosa Para que yo Creativamente Pueda tomar decisiones Y decir No le voy a poner El empaque De color rosa Porque no le habla A un ejecutivo Le habla A la mejor A un teenager Entonces ¿Cómo tengo que establecer? Por eso hablamos Del contexto De conocimiento De información Para yo darse Puntos certeros De cómo manejar Mi negocio Asimismo Como les comentaba Yo al principio Si yo no tengo La información completa Del mercado El contexto Del consumidor Y todo lo que lo mueve Lo que lo lleva A tomar decisiones Cuando a mí me presenta En ejemplo Una campaña De publicidad Pues obviamente Si no tiene O no cumple Con todas las características Que yo conozco De ese mercado Las decisiones Que puedo tomar Son arriesgadas O tal vez erróneas Para que no tenga El impacto Que necesita tener Esa creatividad Hablando De un comercial Que me lo va a dar Una agencia De una agencia De publicidad Pero bueno Más allá de Quedando claro Este tema De lo que es El pensamiento creativo Que es algo Que construya Realmente A lo que voy a desarrollar ¿Por qué es tan importante Para el mercadólogo? El mercadólogo Siempre se mueve Con Siempre llega Información De diferentes lados Y tiene que estar Alerta Alerta A todas las variables De lo que sucede En su ámbito Y les voy a explicar Algo que sucede Cuando uno está Sentado Tras un escritorio Convencionalmente Y se la pasa Haciendo marketing Tras el escritorio Y eso Eso pasa O pasaba Muchas veces En donde realmente El marketero Desarrollando estrategias Revisa toda la información Que le entrega El área de investigación De mercados O si se atreve A salir al mercado A conocer A su consumidor objetivo Se atreve A vivir Lo que el consumidor Opina del producto Del servicio O del trabajo Que tenemos Obviamente Eso enriquece Mucho más De manera más precisa Lo que queremos Lograr al final Del camino Que es Tener éxito En un producto Servicio O en mercadeo De algún De algún otro Tipo de actividad Que tengamos La creatividad Es muy importante Porque rompe esquemas Rompe paradigmas De procesos En el proceso De la venta En el proceso De la comercialización En el proceso También tal vez Del cómo Se puede distribuir Un producto Particularmente Y es por eso Que el responsable De marketing A mi modo de ver Es un hombre De negocios Es un hombre Que no solamente Se va a sentar En el escritorio A revisar La estrategia De cómo se escribió O de cómo se va A lanzar un producto Cómo se va A comercializar Si no tiene que estar Involucrado En todos los departamentos En todas las áreas De la empresa Del negocio O de O de O de O de O de la actividad Que está desarrollando Para que Para que pueda tomar El mejores decisiones Y creativamente Darle alternativas De soluciones A cualquier proceso De la ruta crítica Que tiene El proceso De comercialización No solamente Es estar Entregando la información La estrategia A la dirección O al dueño Del negocio Sino involucrarnos En cómo podemos Hacer más efectiva La implementación De ese tipo De estrategias Eso nos convierte En un responsable De marketing Dueño de negocio Y responsable Completo De un negocio Que puede dar El resultado Que estamos esperando ¿Cómo desarrollo Mi creatividad? Yo acabo de entrar A la carrera De marketing Tal vez a la carrera De marketing digital Tengo todas las herramientas Todo lo que nos da La tecnología Y además En el protocolo O en todo lo que es El índice De mis responsabilidades Como marketing manager Me dan el punto De que yo soy Una persona Que nada más Atiende De A A Tal vez R Y el resto No es mío Es de otra persona Sin lugar a dudas Para poder tener éxito En el negocio De marketing Prácticamente Tenemos que visualizarnos Como los Responsables Y los dueños Del negocio Que nosotros Sepamos realmente Que la decisión Que vamos a tomar El riesgo Que conlleva Y el valor agregado Que también conlleva El tener éxito En ese tipo de cuestiones Aplicar el proceso De generación De ideas O creatividad Como parte del día a día Es también Se refleja en el tema De la curiosidad Si yo quiero ser O yo soy una persona creativa Tengo que ser Una persona curiosa ¿A qué nos referimos Con curiosidad? La curiosidad Es un elemento Muy importante Porque siempre me cuestiono Siempre Siempre tomo la base De qué Cómo Cuándo Dónde Y por qué O para qué Si nos cuestionamos Todo No es para bloquear Ni para limitar Ni para Entorpecer procesos Es para encontrar Si hay alguna otra solución O alguna otra alternativa Más eficiente O más atractiva Para el proceso Que estoy haciendo O para el beneficio Del consumidor Esa es una de las cuestiones Que tenemos que también A lo largo del tiempo Comienza uno A generar estabilidad Es decir ¿Cómo separo yo El que la creatividad O la idea que se me ocurrió No entorprece el proceso Y puede ser una ventaja Competitiva en el mercado? Para eso también tenemos que Trabajar de la mano De la mano Del resto del equipo Integral comercial Y del resto de la compañía El trabajo en equipo Para la parte de marketing Es clave Porque trabajar solo Como marketing Es como estar Solamente escribiendo Una novela Que nadie va a aterrizar Porque no es tangiblemente operativa Porque no estamos involucrados En ese contexto Entonces lo más importante Es que cuando yo soy curioso Se construye un hábito De comenzar a trabajar En el pensamiento De ¿Y qué pasa si? El what if Que famosamente En el marketing trabajamos El what if Es algo que se trabaja En algunas compañías Muy bien Y aplaudo Que yo también Heredé o tuve La oportunidad De que en algunas compañías Ese esquema de capacitación Y que hoy tenemos En el En la internet Un mundo de información Para poder descubrir ¿Qué es el what if? Y qué pasa Con el pensamiento creativo El pensamiento estratégico Etcétera Una de las cuestiones Más importantes Es visualizar los retos Y oportunidades De una manera diferente Eso es lo que me da Un pensamiento creativo Ese es la El open mind Que debemos de tener En nuestra caja Para comenzar Y seguir trabajando Tal vez con un Con un negocio Que tiene mucho tiempo Creciendo O con un ritmo De crecimiento Y lo peor Que podemos hacer Como marketing managers Es decir Así funciona Y así se queda Porque el mundo cambia Y el ejemplo Es este año El mundo cambió La distribución cambió El esquema De los productos cambió Y la prioridad De productos también cambió Entonces Siempre tenemos que estar abiertos A entender Las El marketing mix Las oportunidades Que tenemos En el famoso Suotanálisis O el Foda O fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Para poder entender Perfectamente Qué es lo que tenemos Que hacer En nuestro negocio Esa curiosidad Nos da una óptica Más sensible Más clara Y nos hace ser Más contundentes Cuando tomamos decisiones Otro punto importante Que delimita O que frena Este concepto De creatividad Es el no atreverse A El no atreverse A No quiere decir Que vaya yo Como el borras Y aviente una idea Este Y a ver qué sucede Obviamente Tiene que haber Un análisis Un proceso Y ahorita Vamos a platicar Un poquito más De todo lo que involucra Ese proceso creativo O ese proceso De análisis Todos tenemos creatividad Sin lugar a dudas Algunos los tenemos Desarrollado Para algunas cuestiones Y otros para otras O tal vez No nos hemos dado La tarea De pensar creativamente Porque no lo necesitamos O pensamos Que no lo necesitamos Pero aquí ¿Cuál es el punto Más importante? ¿Cuál es el proceso Para desarrollar creatividad? Y podemos irnos Por un sinfín De rutas Pero lo que pretendemos Es darles una guía Un tips Recomendables Y que toda la gente Pueda decir Oye Esos tips me ayudan Me sirven Para poder trabajar De alguna manera En eso que estamos Que estamos desarrollando Y el primer punto es Como yo les decía Es no tengas miedo A que tu idea Sea perfecta Cuando nosotros Buscamos Que nuestra idea Nuestro concepto Que desarrollamos Sea perfecto Que lo volteemos Al derecho Al revés Digamos No tiene ningún Pero Estamos frenando Nosotros Nuestra capacidad creativa Y también Y también Tal vez De la primera idea Que soltamos Cuando terminamos Con la idea final Tal vez Es un Frankenstein O es un monstruo Híbrido Que tal vez Ya no tiene El punch O la O la Frescura Que estábamos buscando Desde origen Tal vez Si tengamos que Terminar Modificando Nuestra idea original En beneficio Del negocio Pero Tenemos que tener Mucho cuidado De no tener miedo A que la idea Tenga que ser perfecta A veces Lo perfecto Es enemigo De lo bueno Y por qué lo decimos Hoy vivimos En un tiempo De velocidad En un tiempo De es para ayer Y el Just in time Es ya pasado Tiene que ser La lucha De las redes Y la habilidad Que tenemos Para poder acercarnos A cualquier Módulo de información Digital Nos hace Ser mucho más Radicales En el tema De tengo que tener Esa habilidad Y desarrollarla De una manera rápida De tomar decisiones En conjunto Rápida Y encontrar Cuáles son los puntos Clave Para que yo pueda Hacer que esa idea Salga lo más pronto Posible También puede suceder Que en cuanto A las ideas Que trabajamos Las ideas creativas Tal vez Del 100% El 70% No sea efectivo O no pueda funcionar Y ese puede ocasionar Un tema De que si la ejecuto Puede llevar a un fracaso En todas las compañías En todas las empresas En todos los negocios La experiencia Se lleva Y el crecimiento A través de El tener Prueba Y error Obviamente Aquellas compañías Que tienen más errores Que éxitos Pues obviamente No están en el mercado Pero lo que voy yo Es que tenemos que atrevernos A soltarnos A comenzar a confiar En nuestro feeling Ustedes han escuchado Tal vez Que algunas personas Dicen Me late El feeling Me dice Y ese feeling De donde viene De un pensamiento creativo De conocer perfectamente El mercado De lo que el consumidor Busca De lo que estoy pensando Acerca de lo que quiero Desarrollar Y es cuando el estómago Nos dice Me late Me late Y ese feeling Ese feeling Viene acompañado De una carga De conocimiento De funcionalidad Y de estructura Que comienza a ser un hábito Y nos da esa inercia Para poder construir Cosas mucho más Precisas y certeras En la creatividad De inicio Se debe razonar Para que salga De la caja Registradora del cerebro Tienes que Decir Esta es mi idea La aterrizo La tropicalizo A lo que voy a ejecutar Y esa es parte De lo que también Tenemos que hacer Atrévete a pensar Fuera de la caja Oye Fíjate que estoy vendiendo La camisa Y ya la pongo En una bolsita Transparente Y la pongo dobladita Etcétera Etcétera Oye Y qué es lo que mueve Ese consumidor Para que esa camisa Se mueva o no se mueva Ah pues sabes Que es que Este Pues no sé El empaque Tal vez le cambiamos Oye Y por qué no le pones Un valor agregado A la bolsa A lo mejor la bolsa La puede utilizar Para otra cosa La persona que compre La camisa O hay algún Valor agregado Que pueda yo sumar A la camisa Que no me salga tan caro Y que sea un Valor agregado Que la gente diga me gusta lo que me están presentando Hay una diversidad de cosas que podemos hacer en productos y servicios Y no necesariamente tiene que ser en la parte de invertirle mucho más dinero Sino solamente cambiarle algunas variables para que la gente lo vea diferente Esa es una de las cuestiones que prácticamente nos da un salto cuántico Contra lo que la competencia puede estar haciendo de manera común y corriente Y que pase como parte de un panorama convencional La creatividad da origen a la innovación Y aquí es algo importante ¿Por qué el marquetero? Y regreso a la pregunta ¿Por qué el marquetero tiene que tener pensamiento creativo? Y aquí vamos al tema y al concepto de la innovación La innovación como concepto creativo Todo lo que estamos nosotros viviendo durante esta era Este momento histórico Todos aquellos que Desde los que tienen recién nacidos Hasta los que estamos ya prácticamente Viviendo de las gracias del Señor Y además que ya tenemos algo andado Todos estamos viviendo en el contexto de una realidad Y en esta realidad tenemos que hacer cambios diario Y si no hacemos los cambios diarios Nosotros todas las compañías, negocios Hacen cambios diarios Modifican actitudes Modifican formas de pensar Formas de trabajar Formas de manejar al consumidor Y entonces la innovación sin duda Es abrir la ventana de opciones viables En cualquier ámbito Y aquí viene importante La innovación No es únicamente innovar En un producto Podemos innovar en producto Podemos innovar en empaques En formas de manejar el empaque En procesos productivos Ahí podemos creativamente Evitar pasos Tal vez utilizando otro tipo de materias primas Pero que sean más eficientes que las que usamos Hacemos mucho más eficiente el proceso productivo Involucramos tecnología Y la tecnología nos ayuda a que seamos más eficientes La formulación Todos los días Se cambian las fórmulas de los productos Y no digo todos los días Pero hay restricciones Hay alineamientos Hoy las leyes Las normas que establece la ley Te obligan a ser mucho más estricto Y mucho más efectivo En la forma de Por ejemplo Cómo alimentamos a toda la comunidad Si es un producto chatarra No, etcétera, etcétera Todos los días cambia ¿Y qué pasa? Ejemplo Hoy estamos en el mercado Se están quitando las mascotas Las mascotas Se habló de las mascotas Que tenían las marcas En el empaque ¿Y por qué lo están haciendo? Pues porque obviamente La ley dice Oye, estás tratando de De llevar al consumidor O engancharlo a través del look of quality O de lo bonito que se ve el empaque Y va para afuera ¿Y qué tiene que hacer el marketing manager? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que comenzar a establecer Nuevos caminos creativos Para seguir creciendo en el mercado Y ser diferente Porque si hoy habían desarrollado O construido una imagen de marca Por una mascota Llámese en los cereales Llámese en cualquier otro producto Hoy tienen que encontrar Nuevas formas De llegar a este consumidor Que es mucho más crítico Más analítico Más duro Pero que obviamente Lo que buscamos Es ser diferentes A lo que el resto del mercado Está ofreciendo Por otro lado Tenemos por ejemplo El ahorro en costos ¿No? Ya no tengo Por eficiencia de tecnología Que utilizar dos empaques Utilizo uno Estoy aprovechando El ahorro en costos Y estoy contribuyendo Con el medio ambiente El rendimiento ¿Cómo hago que un producto Sea con mejor rendimiento? Evito mayor contaminación Desarrollo productos Con mejor calidad ¿O hago un proceso De aprovechamiento de recursos? Y en el aprovechamiento De recursos Hablo de toda la línea O de todo el proceso productivo De todo el proceso comercial De toda la ruta crítica Que existe El marketero Cuando es una persona exitosa Es una persona Que sabe meterse A todas las áreas Sin que sea el dueño De cada área Pero que sabe coordinar Es el orquestador De todas estas áreas En donde operan Enfocados a una estrategia De negocio Que está establecida Por un área de marketing O por el responsable Del negocio Entonces Esta cuestión De ser creativo No solamente me va a beneficiar Para construir En específico Una cuestión De mi producto Sino para desarrollar Toda una gama De actitud De trabajo De contexto En equipo Para dar un beneficio final Finalmente Cuando una persona De marketing Es responsable De un negocio No es solamente Responsable Del lanzamiento De un producto Habrá compañías Que dividen El desarrollo De marca El brand positioning O que el desarrollo De la marca En la parte de implementación En punto de venta El brand experience Pero realmente Un marketing manager Que se vuelve En todo el contexto De lo que es el negocio Es una persona completa Es una persona Que al bottom line De lo que pide El dueño del negocio Es la utilidad De operación El retorno De la inversión Y ese es el efecto Que nos ayuda demasiado El concepto De creatividad Construir toda nuestra actitud Y trabajo Día a día Para desarrollar Esta cuestión De desarrollo creativo En beneficio Del desarrollo Del negocio Y bien Sin duda De todo esto Que estamos platicando Además de todos Estos procesos Que tenemos Con el consumidor Algo que acababa Yo de tocar Con ustedes Es la construcción De marca La creatividad En la construcción De marca Sin lugar a dudas Es una de las Cualidades físicas De producto o servicio Que envuelve A este sentido Del negocio Que es la marca ¿Cómo puedo ser relevante Para mi consumidor En el tema De lo que es Es la construcción De marca La creatividad El utilizar O el desarrollar Valores agregados Al contexto Del bill Producto Y lo hago Como bill Porque no es bill Pero hablando De que todos Puediéramos vender Lo mismo Realmente Lo enriquecedor Es cuando construimos Valores de marca El construir marca El construir una imagen Yo tengo un negocio Ejemplo Y construyo Tengo un negocio De camisas O tengo un negocio De alimentos O tengo jugos Etcétera Si yo comienzo A construir Identidad La imagen De marca Que puede ser Mi imagen Porque doy El mejor servicio Porque tengo Un producto Eficiente en costos O porque tengo Un producto Que sabe increíble O porque tengo La receta secreta Para bajar de peso Este En tres En tres días Todo eso Construye Construye una marca Y también El proceso creativo Influye mucho En este esquema El desarrollo El desarrollo De diferenciadores Es el resultado Del pensamiento creativo Con la gente De marketing Con el grupo O con el equipo Con el que está Trabajando día a día Esa es una experiencia Padrísima Yo les puedo decir Que el dialogar El pelotear Como yo decía Con el equipo De marketing Con el equipo De desarrollo técnico Con el dueño Del negocio Con la gente Que está en ingeniería O que es el proveedor De mi materia prima Y el estar Intercambiando ideas De cómo puedo hacer Mi producto Más eficiente Más rendidor Que tenga mejor costo O que yo encuentre Un vehículo Para que mi producto Tenga una vista Diferente A lo que habitualmente Ve el consumidor Eso No tiene precio Porque realmente Construimos valor agregado En el beneficio Del producto O del servicio Y obviamente Cuando construimos La lealtad A la marca Y por eso El consumidor Va a decir Oye Este producto Que me están ofreciendo Está muy padre En el ámbito Que ustedes digan Que ya les había Yo comentado Y que obviamente El consumidor Comienza a identificarse Con ese producto A decir Me llama Me gusta Es lo que estaba Yo buscando O se alinea A mi forma de pensar Y ya hay El tema de marketing Que será tema De otro De otro De otro programa Que hablemos de precio Ya el factor precio Porque todo mundo Cuando dicen Oye Quiero vender más Bájale el precio Y ese es Ese es un error Ese es un error Garrafal Cuando tenemos Otros valores Que aportar A una marca Cuando definitivamente Un producto Compite por precio Es porque Definitivamente No tiene otro valor Agregado Que ofrecerle Al mercado Por ejemplo Si yo digo Oye Sabes que Voy a vender Al mismo precio Que el de enfrente Si dices Oye Tienes un empaque Diferente Es más atractivo El producto Tiene mejor calidad En las evaluaciones Sale mucho más padre La consumidora te dice Me gusta más Tu producto Que el otro Porque lo tengo Que vender Al mismo precio Y es por ahí En donde la creatividad Y el sumar valores Agregados A construir Una marca Un producto Con una identidad Nos da ese valor Agregado Que cualquier persona Estaría buscando Para su producto Su servicio O para que su negocio Resulte ser más rentable En este tipo De momentos Que tenemos Tan complicados Sin duda A pesar de que Siga evolucionando La tecnología Porque la tecnología Ha ayudado también A que estos saltos Cuánticos se den Los esquemas De distribución Que es un tema También importante Han cambiado Radicalmente Y nos ha dado Que la distribución Ha crecido En paralelo Con el concepto De la evolución Tecnológica Y por ahí Tenemos muchos ejemplos De los que pudiéramos Platicar Como la distribución Tradicional Sigue trabajando Sigue operando Pero la nueva Era del concepto De cómo distribuyo Cómo le entrego Al consumidor Qué experiencia Tiene el consumidor Con mi producto Que ya no la tiene Tal vez en el punto de venta Porque estamos restringidos Por esta pandemia Pero la experiencia De uso De cómo recibo El producto Cómo viene empacado Y a qué me enfrento Cuando yo abro Esa caja O ese O ese Ese producto Que viene Realmente Ese es un contexto De los cuales El valor agregado Que nos da El pensamiento creativo Obviamente Genera este tipo De valores Este tipo De cambios En el momento De vida Que estamos viviendo El día de hoy Pero bueno Para seguir Para seguir Platicando De este contexto De lo tan importante Que es el pensamiento creativo De lo que es Este what if O el finger of the box Que platicamos Hace un rato Vamos a seguir Platicando Después de un corte comercial Estamos Aquí en Let's Talk Marketing Hablando de lo importante Que es el pensamiento creativo En el mundo de marketing A través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social Estamos de regreso En dos minutos En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora Te toca Hablar a ti Salgo a mirar Pecado Como lo digo Me hace pensar Que no hay un Dios Latino Sin poder ganar Juntos mil Te tiro Y equivo el sol Si te veo Que vienes Y se ha largo El camino Tu cuerpo Hacecha Como un submarino Y sin poder hablar Ay, depende de todo Una desilusión Que viene y que va Una flor Que no va a hablar Ese amor No va a encontrar Una salida Sigo soñando Salida Dale a la puerta Se yo jurando Salida Vivo soñando Sigo soñando Salida Salida La puerta Saño Curando Se yo jurando Que no va a hablar ¡Suscríbete al canal! 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 es el motor que genera historias, eso es algo bien importante. Yo genero la historia primero en mi cabeza y después la logro aterrizar y ejecutar. Obviamente que sea viable y posible en sus negocios, toda la gente que nos escucha que tiene un negocio, si tiene una idea, oye, se puede ejecutar, es viable con las herramientas, con los recursos que tengo o qué tanto tengo que invertirle para poder cambiar, para poder tener algo mejor de valor agregado como producto, servicio o un negocio paralelo a lo que estoy haciendo o una alianza estratégica o un negocio tercero, segundo, pero que yo comience a visualizar que tengo la oportunidad de poder ser mucho más robusto en negocio, solamente mi límite está en que yo quiera o no quiera hacerlo. Por otro lado, después de que se desarrollen en un parámetro tangible estas ideas, se ejecutan con la base de la factibilidad, es factible que yo pueda hacer esto, o sea, ya tengo el recurso, sí, sí hay recurso, pero tengo la maquinaria, o tengo la mano de obra calificada para construirlo, para desarrollarlo, para ejecutarlo, y en base a eso, en base a esa viabilidad, entonces sí podemos dar el paso para poder hacerlo con todo el contexto que habíamos platicado de los recursos. O bien tal vez tenga yo que desarrollar, porque hay mucha gente creativa en todos los países, en México hay mucha gente creativa, las máquinas, a veces la gente inventa máquinas o procesos productivos que no están establecidos, hablo de máquinas convencionales, y que la gente dice, oye, se me ocurrió hacer una maquinita de esto, y finalmente funciona y es más eficiente que tal vez una máquina desarrollada en algún otro país. Entonces aprovechen, atrévanse, realmente valoren lo que tienen como personas y que están desarrollando en el concepto creativo. Esa creatividad es valor intangible, pero es de alto valor cuando uno vende ese tipo de conceptos, vende esa forma de manejarse, y que en cualquier lugar caben, si ustedes son marqueteros que se dedican a ver las cosas siempre de una óptica abierta, con oportunidad y de manera efectiva. Obviamente las tecnologías vienen, hay que aprovecharlas, aprovechen las tecnologías, en la industria, en el negocio, en el lugar en donde estén, nos van a generar un impacto positivo, sin lugar a dudas, y también hay que evaluar el logro, ya que desarrollamos la idea, ya que construimos en esa creatividad algún proyecto, un desarrollo, también hay que evaluarla al final del camino, a nosotros nos van a pagar por los resultados que dé la compañía, y nos van a gratificar o nos van a penalizar, si no logramos el objetivo que estamos buscando. Y si esa evaluación que hagamos de esa idea creativa, que se terminó consolidando en un proyecto, en un plan, en una marca, en un producto, en un servicio, vamos a tener toda la dinámica completa para poder evaluarlo y decir, oye, qué tanto funcionó mejor esta idea, este proyecto, revolucionó, construyó, sumó, restó, o qué fue lo que pasó con esa idea creativa que tuvimos, porque los motores para que un negocio se mueva en una estructura convencional es el área de marketing. Y ahora, obviamente, con el concepto del marketing digital, suma, suma, pero a esta trascendencia que tiene, el desarrollar estrategias de negocio, el desarrollar un plan integral con todo lo que es la cuestión de tener un plan de negocio efectivo, contundente, y que, obviamente, tenga el mejor de los éxitos. Sin lugar a dudas, siempre tendremos retos diferentes, sorpresivos. No estamos, tal vez, preparados en todo el contexto para saciar todos los puntos que nos dé el mercado, pero también hay algo bien importante y que mencionábamos en el primer programa. La planeación y la visión de para dónde voy es bien importante y acotar a que, independientemente de que yo pueda ser una persona creativa, que pueda dar oportunidades, esa creatividad de desarrollar proyectos creativos y que tengan oportunidad en el mercado, también están, van a ser aprobados o no aprobados, aprobados dependiendo del lineamiento o del objetivo que tengamos encaminado como estrategia de largo plazo. Tal vez la compañía diga, oye, me encanta, suena ese proyecto porque tiene pies para poder funcionar y tal vez se den la licencia para decir qué tanto tendría que cambiar para hacer algo diferente. Pero yo los invito a todos aquellos marqueteros, a dueños de negocio, que tengamos la apertura para tener creatividad, pensamiento creativo, y no es, como decía yo, ser creativo de una agencia de publicidad, sino crear, visualizar y dar soluciones de una manera diferente con una actitud diaria en todo lo que hago, preguntarme para qué, por qué funcionará, y si lo hago de otra manera, cómo sucederá. Esto es lo que les puedo yo comentar y compartir acerca de lo que es la importancia del pensamiento creativo en el marketing. No me queda más que despedirme. Mi querido Jorge Escamilla, que está de aquel lado, en los controles, muchas gracias por el apoyo. Yo los espero el próximo viernes, en punto de las 7 de la noche, aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. 고맙 Loyola de Crack ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!